Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a la ventana, voy a predecir Cuando andrás jugándome voy a reír de ti Tú vas a llegar y vas a sufrir Y yo te de los ojos de alta leante de mí Vas a la ventana, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Haz que lo quieras, yo te amo, pero padre no te amo Con un verano yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida no permite que sea así Yo te reconozco en el corazón de las cifras Dios nos dio en libertad del río No estaré aquí, no vas a la ventana, voy a predecir Cuando andrás jugándome voy a reír de ti Tú vas a llegar y todavía se sufrir Y yo te de los ojos de alta leante de mí No vas a la ventana, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Ojalá es lo que quieras, yo te amo, pero tarde no te amo Como un verano yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a la ventana, voy a predecir Tú me estás llorando y yo Tú vas a llegar y vas a sufrir Entre su gorita, lo que va a verano